Ok, vamos a darle. Hoy les traigo una nueva tienda china, no es nueva pero nunca la había puesto en mi canal. Se llama Gearbest y es una tienda que vende un buen de cosas, desde ropa, zapatos, accesorios, cosas para el hogar, tecnología, belleza, muchísimas cosas. Y me contactaron para que hiciera una pequeña reseña sobre sus productos plus size de ropa para mujer, entonces vamos a empezar. Siempre les cuento cómo funcionan este tipo de colaboraciones con las marcas chinas, ellos me mandan cosas y me mandan también links con trackers. Y esos trackers cuentan cuánta gente llega de mi video a su sitio web y dependiendo del tráfico que yo les mande, quieren volver a trabajar conmigo o no, o cambian las piezas o lo que sea. Ahora, me dejaron aquí abajito en la cajita de descripción un buen de links con códigos de descuento, con diferentes cosas y diferentes secciones de la tienda. Pedí tres vestidos y el primero es este amarillo. Como bien saben, he estado intentando agregar el amarillo a mi guardarropas en general, sobre todo para esto que va a ser primavera, verano. Y poco a poco he encontrado buenas piezas de este tono de amarillo que me gustan mucho. Este es un vestido oversize que tiene las mangas como puffy, como las mangas de globo. Y también tiene un holán en la parte de abajo, es un cachito como que se abre. A la tipa se le ve muy amorfo el vestido y como que no le hace nada de cintura, nada de cuerpo, nada de nada. Es como un saco de patatas. Y yo así, no, por supuesto, lo quiero y lo pedí. Y se me ve igual, se me ve igual que la chava. No puedo decir que me engañaron ni nada. Lo que sí puedo decir es que hice mal al elegir este vestido. Porque es completamente amorfo, no me hace el favor pa' nada. Y aparte, no me sentiría confiada usándolo solo de vestido. Porque si levanto los brazos o hago algún movimiento, se me van a ver todos, todos los calzones. Entonces más bien me lo pondría con unas bermudas, o con unos shorts, o con una falda. Porque sí, definitivamente se debería todo, la verdad. Y yo soy medianamente alta, miro 1,72 para que sea una idea. Entonces tal vez a alguien más chaparra le quede mejor de vestido. No lo sé. No sé qué esperaba de este vestido. No sé por qué esperaba otra cosa y no lo debí. O sea, sí me mandaron lo que se ve en la foto. Solo no sé en qué estaba pensando yo. Este vestido de aquí probablemente es el que todo el mundo piensa cuando le dicen vestido, talla extra, ropa china. Es este vestido. Es un estampado tipo, a mí me recuerda mucho a las mascadas y los pañuelos. Y es el patrón típico de Wolverine. No sé si ustedes ubiquen ese mismo feeling o soy solo yo, pero como que me recuerda a eso. Este lo pedí una 5XL y me queda bastante bien. No se me pega en las nalgas, no se me pega en la panza, no se me pega en nada de eso. Me queda bien del brazo. Me gustaría que la tela fuera un poquito menos transparentosa de lo que es. Un poquito menos. Pero definitivamente si te pones ropa interior blanca o color piel no va a haber ningún problema. Me gusta el largo, me gusta cómo queda, me gusta el diseño. La verdad es que esta pieza sí me gusta y creo que va a estar buena para primaverita rico. El último vestido y otra pieza que también va a estar buena para primaverita rico es este maxi dress que tiene como una especie de tie-dye. Como de, no sé, es el estampado. ¿Cómo llaman este estampado? Yo lo llamaría como tie-dye. Lo pidieron a 5XL. Y definitivamente me hubiera gustado haberlo pidieron a 4XL. Me queda grande de los brazos, me queda grande de la cintura. Y en general siento que traigo mucha más tela de la que necesitaría traer. Entonces definitivamente me arrepiento y debería haber pedido una talla más pequeña. Pero me gusta muchísimo aún así. No me llega hasta el suelo, entonces definitivamente no es tan largo. Si eres un poco más chaparro no te preocupes mucho por eso porque a mí me llega como a los tobillos. Entonces para que tengas eso en mente. Tiene un resorte que acintura en la cintura, pero a mí me acintura como que más arriba de la cintura. Me acintura abajo del pecho que sería un corte princesa. Entonces no me disgusta, no siento que me quede mal ni nada. Solo para que lo tengan en cuenta que a mí me quedó más arriba de lo que me debería quedar. El resorte está bien, la tela está bien, la tela es de excelente calidad. Esta sí no se transparenta para nada. Está súper suavecita, tiene mucho flujo, está muy fluida, tiene muy bonita caída. Y creo que es un maxi vestido excelente para primavera y verano. Vamos a pasar a las últimas dos piezas que son sudaderas. Y la primera es esta sudadera negra que tiene unos parches de rosas en los brazos. Ya sé que estos parches ya van de fuera, ya todo el mundo se hartó de usar estos parches. Pero creo que se veía muy bonito el contraste de la sudadera con estos parches. A mí aún así me gusta la verdad. Esta sudadera la pedí en una 4XL y me queda pintadita. No me gustaría que me quedara ni más grande ni más pequeña. Es perfecta para utilizar con unos jeans. Me fascina. Está muy bien hecha y la tela no es calientita en sí. Es una sudadera, así es que sí es calientita. Pero la tela es de esta tela que es como de toalla. No sé si lo ubican las sudaderas que son como que por dentro tienen toalla. Eso lo hace muy suave. Entonces lo voy a poder utilizar súper bien en la transición de invierno. Entonces, me encanta. La verdad es que me gusta mucho. Estoy muy contenta. Es una excelente sudadera que tiene todos los terminados bien. Que la tela está bien. Que los parches están bien puestos. No hay mucha... No hay mucho más que decir. Está muy bien. Y la última pieza es una pieza arriesgada. Que es la típica de que toda blogger de moda entenderá. Que es así como... Si la tendría que comprar yo, no sé si la compraría. Pero como me la están regalando, la voy a pedir y me voy a arriesgar. Y es esta sudadera de peluche negro. Esta es un poquito oversized. No es un vestido ni nada, pero sí es un poco oversized. Es completamente de peluche negro. Es este peluche negro que no es súper, súper fino. Tiene como un brillo muy sintético al respecto. Pero bueno, la verdad es que así se veía en la foto y no me puedo quejar. Y tiene una serie de parches negros con blanco y rojo que me encantan. Tiene este parche en la espalda. Se me hace como súper badass. Súper instagramable. Me fascina. La verdad es que sí me gusta mucho. Es en una talla 4XL. Y no le veo como uso diario verdadero, pero para un par de buenas fotos y después regalarla o venderla están perfectas. Me gusta mucho, está bien hecha. Por dentro es como un plasticoso y por fuera está el peluchito. Todo bien. Y ese ha sido todo el haul de hoy. Déjenme aquí abajito cuál es su pieza favorita de las que elegí. Me encantaría saber. Y déjenme saber qué onda con el vestido amarillo. ¿Qué les parece? ¿Cómo sienten que me queda? Como que a veces me lo pongo y me gusta y a veces me lo pongo y me disgusta. No sé. ¿Ustedes qué opinan? También recuerden darse una vuelta por aquí abajito en mi cajita de descripción. Para ver la tienda, para ver las piezas, para ver más videos, incluso recomendaciones de videos. Y sí, recuerden que estoy en todas mis redes sociales. Como aquí es cámara, me pueden encontrar, me pueden seguir, se pueden comunicar conmigo personalmente. Pero por lo pronto tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.